¡Qué bellas son tus celos de hombre que sientes cada vez que me doy! Y llorarás como lo sufrí yo, oye tú vas a llorar más que nadie te comprenderá todo lo malo que tú hiciste, derecha a la izquierda, en los ojos, arriba, en el pecho, volante, ¿qué dices? Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderse contemplar. ¡Junior Adonay Sebastián! El fin de pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, la mujer del patrullero Pon la mano arriba, pon la mano arriba Pon la mano arriba y esta fiesta no termina Pon la mano arriba, pon la mano arriba Pon la mano arriba y esta fiesta Pon el bombero, la mujer del patrullero